Buenas a todos, segundo capítulo de XCOM y nada, nos habíamos quedado en ir al laboratorio, así que vamos allá. A ver, selecciono fragmentos de armas o materiales alienígenas y pulsa A para iniciar la investigación. Xenobiología, vale, esto no puedo. Fragmentos de armas y materiales alienígenas. Costo del proyecto, cinco fragmentos de armas. Estos fragmentos son todo lo que queda del potente armamento alienígena que hemos encontrado hasta el momento. Un estudio más profundo podría hacer avanzar nuestro programa de desarrollo de armas. Y esto es... Vale. Parece que le necesitan en otra parte. Adiós, comandante. Si recupera algún nuevo artefacto durante sus operaciones de campo, estaré encantada de estudiarlos. Comandante a control de misión. Comandante a control de misión. Comandante a control de misión. El enemigo está poniendo a prueba nuestra capacidad, comandante. Hemos recibido denuncias de ataques simultáneos en dos países diferentes. Solo podemos responder a uno. El país al que ayudemos donará más recursos a nuestra causa, pero el nivel de pánico del país al que decidamos no ayudar, aumentará. No es una decisión fácil, comandante, pero hay que tomarla. Abducción es denunciadas. En los lugares de abducción, Chicago, Estados Unidos o Shanghai, China. Como veis el pánico es igual, así que me voy a ir a... Estados Unidos, porque científico 4 no sé lo que significará. Así que... Entendido. Las tropas le esperan en el hangar. Comandante, antes de desplegar nuestro pelotón, puede elegir qué soldados quiere enviar. Me he tomado la libertad de convocar a nuestro veterano. Su experiencia en combate lo hace inestimable en el campo de batalla. Vale, pudo editar las características de cada soldado, como veis. Equipamientos. Pero bueno, por ahora no tengo nada. Ah, bueno, sí, le puedo poner caras y eso, pero bueno, eso me da un poco igual. Mira, ahora lo he cambiado. Así que da un poco igual, así que vamos a ver. Así que, así que. Mira, se supone que estamos en el 2015. Objetivo visual con el lugar de la misión. Bajando. Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Objetivo de la misión. Barrer el lugar de abducción e identificar amenazas. Notalizar todos los blancos hostiles. Resumen. Matar alienígenas. Espere, soldado. Antes de continuar, veamos qué hay dentro de ese edificio. Su compañero está más cerca. Deje que eche un vistazo. Pulsa LB o RB para cambiar de soldado seleccionado. Estoy en marcha. Bien. Ahora abra la puerta. Sin ruido. No revele su posición al enemigo. Vale. Cúbrase en el interior. Voy hacia ese lugar. De acuerdo. Ahora quiero a alguien en el tejado de ese edificio. A ver si encuentra una forma de subir, soldado. Puedes cambiar de altitud pulsando arriba o abajo. Mueve a este soldado al tejado de este edificio. Vale. Ya está, ¿no? Vale. Les tengo que poner más o menos ya donde yo quiera. Así que vamos a ver. Tú te vas a quedar aquí. Y tú... No. ¡Ubicación confirmada! ¡Coño! Pulse RT para activar la interfaz de combate táctico. RT. Pulse LB y RB para cambiar los objetivos. Es más fácil acertar a los objetivos descubiertos parcialmente. Vale. Y yo puedo meterle un mazoca ahora entre ceja y ceja. Vale. Tengo que empezar a llevar la cuenta. ¡Paso ligero! ¡Paso ligero! ¡Paso ligero! ¡Ya voy! Buen trabajo ahí fuera, soldados. El comandante tomará ahora el mando mientras peinan el resto de la zona. Como siempre, ofreceré consejos tácticos cuando sea necesario. Y recuerden, su blindaje no resistirá más de un par de disparos de sus armas. Así que mantengan la cabeza baja y los ojos bien abiertos. Buena suerte. Oye, ¿qué coño es eso? Vale. Se supone que tengo que andar por la zona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que tengo que ir avanzando por allí. Como veis, las zonas se van descubriendo. Allí voy. Allí voy. Vale, ya los he visto. ¡Hostia! Allí voy. Vamos a ver dónde me puedo colocar. Vale. Me voy a meter por aquí. Allí voy. A ver si puedo también con esta. Voy a intentar franquearles. Uno porcadar a franquearles. Perdón. Me comédame que creo que no va a ser posible. Vale. Comandante, para el lanzacohetes de nuestro veterano debería ser tarea fácil la estructura con la que se cubren los alienígenas. Y si tenemos suerte, también se los llevará por delante a ellos. Aunque, claro, eso será así a cierta. ¿Eso es todo? ¿Cómo? Me dispara en movimiento. ¡Hostia! Vale, voy a hacer una cosa. A ver si puedo. Que va a ser moverme hasta aquí. Y con RT... ...va a hacer esto. Los laboratorios están expectantes. Los equipos esperan sus órdenes. Podemos empezar a investigar de inmediato los nuevos artefactos recuperados. Pues perfecto. Se os ocurre que he tenido que usar el lanzagranadas. Digo, el lanzamisiles. Una granada es como que mejor. Y ahora a ver qué mejoras puedo hacer... ...por lo que acabo de conseguir. Me imagino que serán pocas porque solo son cuatro. Pero no tengo ni idea. Vamos a ver. Dos ascensos, parece ser. Pues solo puedo elegir a uno. Nuestros francotiradores se especializan en infligir daños masivos desde lejos. Pero si no cuentan con suficiente entrenamiento, son vulnerables a distancias cortas. Vale, total. Aquí esta va a ser la francotirador. Pesado, francotirador y... ...apoyo. La clase de apoyo ofrece esa ventaja intangible que tanto necesitan nuestros pelotones. Mejoran la actuación de todos a su alrededor. Vale, y la última no. Se están descargando los artefactos recuperados y el equipo de investigación espera sus órdenes, comandante. Empezaremos en cuanto usted lo diga. Comandante, tenemos una transmisión entrante del consejo. Hola, comandante. Deseamos felicitarle por su última victoria. Entendemos que tuvo que afrontar una decisión difícil para responder a varias peticiones de ayuda. No obstante, fue una actuación admirable. Tal y como acordamos, hemos concedido la recompensa correspondiente. Adiós, comandante. Esperamos que de ahora en adelante tenga mucho éxito. Nueva instalación disponible. Laboratorio. Cada laboratorio aumenta la velocidad de investigación en un 20%. Bonificación de proximidad más 10% a la velocidad de investigación por cada laboratorio adyacente. Usa la opción construir instalaciones de ingeniería para construir esta instalación. Vale. Operación centígrima ardiente. Transmisión del consejo. El consejo sabe que usted ha tomado la decisión correcta, comandante. Con los recursos de que disponemos hay un límite a lo que podemos hacer. Sin embargo, nuestro ingeniero jefe ha ideado algo que le ayudará a estar al tanto de las cosas. La sala de situación proporciona una supervisión constante de todas las naciones miembros del consejo. Si permitimos que se descontrolen los niveles de pánico de una determinada nación, ésta se retirará del consejo e igualmente retirará su financiación y apoyo. La confianza global del consejo en el proyecto XCOM se muestra en el indicador primario situado sobre la pantalla principal que los ingenieros han apodado el medidor fatídico. Comandante a control de misión. Comandante a control de misión. A ver, quiero ir a ver lo de la sala esta. Como veis, solo tengo satélite en Alemania. Y me llega a lo que es solo Europa. Así que podría lanzar otro satélite. Pero no tengo ninguno disponible. Imagino que más adelante, uno de dos en órbita. Vale, a ver. Nada, lo he dicho. No me deja. Control de misión. Comandante, la doctora Valen informa de que la investigación de los laboratorios está progresando, pero aún falta cierto tiempo para terminar el proyecto. Mientras esperamos, nuestra red de satélites locales acaba de activarse y ya podemos empezar a buscar nueva actividad. El proceso podría llevarnos varios días. Bueno, antes de buscar actividad voy a dejar aquí este episodio. Espero que os haya gustado y hasta otra. Gracias. Gracias. Gracias.